Hola amigos, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de bandidos. Son palabras del Evangelio de hoy, que está tomado de San Lucas, y dice así. Entró Jesús en el templo, y se puso a echar a los vendedores diciéndoles, Entonces, escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo del medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. El culto del templo de Jerusalén consistía, básicamente, en ofrecer a Dios sacrificios de animales. Al estilo de lo que hace mucha gente hoy, cuando le ofrece diversos tipos de promesas. Para mantener aquellos sacrificios, se utilizaban animales que se sacrificaban sobre el ara, de manera que la sangre fuera a parar a la tierra. Esto explica que en torno al templo de Jerusalén hubiera un verdadero mercado de corderos, de terneros, de otros animales menores. Había también personas encargadas de cambiar el dinero, pues en el cepillo del templo no se podía echar otro dinero que el que acuñaban, para dicho fin. Como dice el evangelista San Lucas, al final aquello parecía más un mercado que una casa de oración. La actitud de Jesús es semejante a la de los antiguos profetas, que habían criticado ya este culto del templo, como hizo Jeremías, y que habían dicho que Dios prefiere la misericordia y la justicia al sacrificio, como había dicho el profeta Oseas. Mediante este gesto, Jesús se presenta como el Mesías, que toma posesión del templo, y nos dice que el templo tiene que ser un lugar de encuentro con Dios, un lugar de oración y de meditación de la palabra. Es un gesto profético, pero un gesto que tendrá unas consecuencias muy graves para él. Aunque Jesús lo sabía, siguió adelante, porque él era un hombre libre, que irradiaba la pasión por las cosas de Dios su Padre. Y nos debemos preguntar también nosotros hoy, si en muchas ocasiones nuestros templos no se convierten en auténticos mercados, con los vídeos, las flores, las fotografías, todas esas cosas, que de alguna manera, más que ayudarnos, nos impiden rezar. Te espero el lunes en Dios Existe V.